En la República Democrática del Congo se mantiene fuera de control el virus del ébola porque de los casos reportados desde que empezó el año, 40% de los enfermos han fallecido en sus comunidades, informó Médicos Sin Fronteras. En conferencia de prensa que ofreció este jueves en Ginebra, el organismo precisó que el epicentro de la epidemia se reporta en las ciudades de Kadwa y Butembo, con 43% de pacientes en las últimas tres semanas infectadas sin vínculos conocidos con otros casos. La presidenta internacional de Médicos Sin Fronteras, la doctora Yuan Liu, explicó que hay una contradicción sorprendente. Por un lado, una respuesta rápida y grande a brotes con nuevas herramientas médicas, como vacunas y tratamientos que muestran resultados prometedores cuando las personas se atienden a tiempo. Y por otro lado, personas con ébola que están muriendo en sus comunidades y no confían en la respuesta para atender este virus. El 35% de las personas recién infectadas no están en una cadena de transmisión conocida, lo que significa que no se sabe cómo se infectaron. Liu reconoció que la vacunación contra el ébola debe llegar a más personas y para ellos se necesitan más vacunas, además de atender otras necesidades de salud en las comunidades de este país africano. Entre ellas, actuar con rapidez para ubicar a los pacientes que presentan los síntomas de esta enfermedad, cumplir con los protocolos sanitarios para enterrarlos y desinfectar los hogares. Notimex.